Listo Para lo golpeo y lo escorre Que pase esto, hermano Ahí y lo escorre Piste, para acá, piste Ahí, ahí, ahí Volpea con la peli y lo escorre Volpea con la peli y lo escorre Volpea con la peli y lo escorre Mala, poco a poco va con la peli ¿Qué se llama? Esquerra en la peli y lo escorre Golpea y lo escorre con la peli Listo, segunda Vamos Despacio Para que la peli y lo escorre Listo Conducción Ahora está la cabeza Cuidado con la peli y lo escorre Con la peli y lo escorre Listo, ahí, ahí Vamos con la peli y lo escorre Vamos con el otro pie